Música Las calles de Ceuta se visten de color el día antes de la gran cabalgata de carnaval. En este caso, el colegio Beatriz de Silva ha salido a la calle para llenarla de luz, de color y música. ¡Sí! ¡Sí! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Música Gente del Milón La bruja Enanita tibia Del colegio Beatriz de Silva Cuéntame, ¿cómo que os da por hacer esta cabalgata por la calle? Porque, nada, entre todos decidimos que este año teníamos que hacerlo porque el año pasado hicimos un pasacalles más pequeñito el recorrido y dijimos de hacerlo más y más, que los padres disfruten más. Y decidimos, entre todos, la temática. ¡Hola! 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 ¿De qué vais vosotras? ¡De Toy Story! ¡De Toy Story! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Estamos pasando muy bien! ¡A mí me gusta mucho! ¡Estamos metiendo Toy Story! ¡Lo estamos pasando! ¡Lo estamos pasando genial! ¡Yay! 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 ¡Yay!